El único que me puede salvar soy yo Dios tiene un plan y yo lo sigo, por eso él me creó Cada vez que estoy en situaciones, yo escucho su voz Me dice, recuerda todo lo malo, fue lo que más te enseñó Los problemas no existieron si no tuvieran soluciones No existe espacio, a ver que después de día nacen campeones Que persevera, se supere y sube todos los escalones La vida pa' avanzar hay que apretar todos los botones Los sentimientos controlados evitan muchas confusiones Y hay gente sana que siempre gana perdiendo todas sus razones Pues si respira, tú expiras menos todas mis canciones Componiendo componentes de mi mente pa' todas las naciones Yo siempre seré grato por todo lo que sucede Hoy estamos, pero mañana es breve Valora lo que es importante para ti Porque si mañana viene no te vas a arrepentir, na' Hay que vivir pa' poder sentir la libertad De sonreír y alegrar Las cosas simples son las que más me dan felicidad Entonces vivo hoy para mañana poder estar en paz ¡Ah!